¿Sabes qué, pollo? No me interesa lo que estás haciendo. Pero si no te interesa, ¿por qué me lanzas un pan de yuca? ¡Te odio! Papá, no te enojes, escúchame. Papá, no grites. Papá, escucha. Papá, no, no, escú... Bien, ¿y dónde vas? No vengas yo, después mi papá te va a matar. Este es mejor que un beso. Yulexi, ¿por qué los haces? ¿Qué te hemos hecho? Simplemente no me gusta ver a la gente feliz. Así que, cuando quieres que cobras el beso, adiós. Oye, Yulexi, devuélveme los 27 dólares por lo menos. ¿Qué estás ahí? ¿Cómo estás, Laila? Sergio, wow, ha pasado tanto tiempo. ¿Qué me vas a dar la mano? No, por acá. La pareja perfecta. Te lo tenías bien escondido, ¿no? Un novio de que vengo. Y yo pensaba que eras tranquila. Las tranquilas dicen que son las peorcitas. Ya, Teté. Sergio fue mi novio cuando tenía 12 o 13 años. No recuerdo muy bien. Pero fue porque el papá de Sergio era muy amigo de mi papá. Entonces iba a mi casa siempre. Pero la verdad es que ya no quiero hablar en el tema, ¿ok? Vas. Laila tiene novio. Laila tiene novio. No, ya. Sí, Sergio fue mi novio. Pero es que no sabes cómo era. Era demasiado braucón y ya no lo aguantaba. Era insoportable. Oye, me diste una buena idea. A esta tarde, Uribe. Primero la voy a borcar. Luego la voy a arrastrar y luego la voy a... ¡Cálmate! ¿Estás escuchando lo que dices? La violencia no lleva a nada bueno. Así que tranquilízate. Laila, tú me dices que los hombres eran un horror. Y que les deje de hablar, ¿o no? ¿Por qué siempre entiendes lo que quieres entender? Hola, chicas. Hola. Pollo, mejor me voy. Está peor que nunca. ¿Qué quieres? Se te quedó aquí en cafetería. Mi pan. ¿Viste qué buena puntería tengo? Ay, muy pollo. ¿Cómo me puedes aguantar tanto? Parejo trastornar en la cabeza yo. Porque la verdad es que te amo muchísimo. Y bueno, quiero pedirte unas disculpas. Ay. Pero yo ni me acuerdo por qué peleamos. Ya no importa. Por lo de las rubias. Ya, pollo. Que no vejes, te estoy perdonando. ¿Perdonando? Pero, bueno, ya no importa. Tú eres mi vida, DT. Ay, qué bello. Pero prométeme que nunca me vas a dejar. Te prometo. Un amor, un amor, un amor que no se rinda ante nada. Un amor hecho a prueba del tiempo. A prueba de fuego. Desde que se levanta un amor hecho a... Y este, ¿quién es? Ah, ya sé. Eres el don nadie, ¿verdad? Mi nombre es John Alex Álava, señor. Y usted me va a escuchar. ¿Qué? Estoy enamorado de su hija. Y vengo a dar la cara, como todo... ¿Qué cosa? No, por favor, ahorita no. Y no hay otra solución. Otra manera. Pero yo no puedo irme de acuerdo a Lorita. Señor, por favor, cálmese. En el tango de la hermana... Usted no me puede asegurar nada, señorita directora. Mi hija se estaba besando con un muchacho. Un muchacho con un hombre y eso no lo puedo permitir. No, usted no puede sacar a Jessly de la institución. Además, la trajo desde tan lejos para estudiar. Uy, no, si la saca, Jessly paga comida, hospedaje. Me voy a quedar china sin plata. Uy, no, y me va a tocar comprar maquillaje nacional. Es que horror. Señorita directora, a mí no me interesa su maquillaje. Yo me voy a llevar a mi hija de aquí. No puede ser que una bustamante se haganle dando un beso con un don nadie. Eso no lo puedo permitir. Papá, no seas así. Yo soy buena persona. Tú mejor dime los nombres, Jessly. Ya lo vamos a hablar en la casa. Tengo algo que decir. Seguridad, que no hay nadie en la puerta que controle la entrada de los alumnos. Dios mío, que mi papá está enojado. ¿Y este quién es? Ah, ya sé. Eres el don nadie, ¿verdad? Mi nombre es John Alex Álava, señor. Y usted me va a escuchar. ¿Sí? Soy enamorado de su hija. Y vengo a dar la cara como todo hombre. A Laila le gusta Ronald, pero no lo admite. Y justo llegó Sergio, el novio de querido de Laila. Pero lo trajo el papá. Parece que lo quiere mucho. Pero la pregunta es, ¿y Ronald, cómo queda? Mi amor, yo también vengo a este colegio. Todos esos chingos me los sé. Sí, sé, mi amor. Pero tú eres mi novio y tienes la obligación de escucharme así que sepas todos los chingos. Ok, está bien mi vida. Bueno, tengo sed. Ya regreso. Porque te tengo que contar algo de Carlita. La sobrina de Bobadilla. Yo también estoy ahí. No, no te imaginas qué es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. A los años, ¿no? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué cosa? No, por favor, ahorita no. Y no hay otra solución. Otra manera. Pero yo no puedo irme de Ecuador ahorita. No tengo cómo. No, 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 no. Está bien, está bien. Ya no me queda de otra. Buscaré la manera de decirle a Teté. Bueno, ya, cuídate, cuídate. Nos vemos. Tengo un minuto para pedir disculpas, joven. Antes de que me la lleve y no la vuelvas a ver nunca más. Yo sé lo que se imagina usted, señor. Pero entiéndame, yo quiero a su hija. No la trato como una más. Yo la quiero de verdad. Esto no lo voy a tolerar. Coge tus cosas, Jessly, que nos vamos. Jessly, disculpa que te diga esto delante de todo el mundo. Quería decirtele en privado. Te quiero. Te quiero mucho. Y quiero ser tu novio. Todo muy bonito, muchacho. Pero de amor no se vive. Pero, señor. Lo siento, directora Karina. Pero me lleva a mi hija del Instituto Coluche. Vamos. No, mis maquillones. No se las lleve, ¿verdad? No. Lo bueno de todo esto es que si tu novio ya no está, me vas a poder desear sin ningún remordimiento. No quiero saber nada de ti. Esto se ve. Mira, eso no lo decides tú y mucho menos el papá. Laila decide con quién está y con quién no. No te creas muy sabido, niño. Ya te digo, conmigo las cosas son distintas. Si te sigues así, te voy a dejar sin bailar por un buen tiempo. Y ya te digo, conmigo las cosas son distintas.